habana de la torre lo volvió a hacer esta vez con ilian hernández bien rapidito aquí señores ustedes se acuerdan de esta morza moribunda los más grandes como estos medían unos 23 metros pesaban unas 25 toneladas uno de los cinco espías que la revolución cubana llama cinco héroes pues bueno su hija está aquí en españa estudiando en una universidad española tú sabes que esta gente siempre mandan a sus hijos para el capitalismo cruel y brutal muy bonito muy bonito pues bueno parece que la muchachona que esto de ser morza es genético pero la muchachona se comió la matrícula les voy a mostrar aquí para que ustedes vean esto y miren qué bien se la hizo habana de la torre con iliana hernández miren esto para que ustedes vean la doble moral de todos los comunistas hola hola tú eres cubana si tú eres elizabeth Lizbeth Lizbeth ay tú eres la hija de Ramón si de Ramón Lavañino y te estás estudiando aquí en esta universidad ah fíjate ah mira eso Lizbeth ¿qué te parece la situación de Cuba? tengo miedo tengo miedo tengo miedo nosotros somos unas activistas nosotros somos unas activistas ¿qué te parece la democracia? ¿qué te parece la democracia? pero ¿por qué te vas? me gustaría saber por qué te vas solamente quiero preguntarte tú conoces la democracia efectivamente ¿por qué tu madre, tú, tu hermana? ¿por qué pudieron pedir por vuestro padre? ¿y por qué las madres cubanas no pueden pedir? ¿has visto cuántos presos políticos tenemos en Cuba? ¿has visto cuántos? ¿por qué no nos dices nada? ¿por qué no nos hablas? ¿por qué no nos dices nada? ¿por qué es Lizbeth Lavañino? Lizbeth Lavañino en un coche en un buen coche por supuesto en un Mercedes no seas tan pendejo no seas tan pendejo en una universidad de España la muchacha tenía ahí un Mercedes parqueado con chofer y todo qué casualidad la estaban esperando justo la estaban esperando para que ustedes vean a esta gente en qué gastan el dinero que le roban al pueblo cubano la doble moral comunista mi reconocimiento y admiración tanto Iliana Hernández como Abana de la Torre las dos son dos mujeronas cubanas tremendas y le están dando el berro ellos marcan dentro de Cuba por lo menos nosotros los marcamos aquí afuera así que nada tú sabes a una a la otra nos vemos en la próxima chima